Tengo que aceptar Que eres bonita Que me gustas Pero eres pobre Y muy creída Y no me aceptas así Como soy Ni que fueras la más buena Para yo andarte rogando Para yo andarte insistiendo Y que estuvieras tan buena Y que fueras la única Que existe en toda la tierra Me gusta el trago Me gustan las mujeres Me gusta amanecer Y cerrar las cantinas Me gustan los amigos Que conmigo las siguen Y no se arrugan Cuando hay que beber Ni que fueras la más buena Para yo andarte rogando Para yo andarte insistiendo Ni que estuvieras tan buena Ni que fueras la única Que existe en toda la tierra Trombonízate Si no te gusto Así como soy Si no me aceptas Con toda mi verdad No esperes Suplicas Ni lágrimas Porque yo no Te voy a rogar No, ya no No vuelva a rogar Tú querés Apartate De mi vida mujer Tu amor Es periódico de ayer No, ya no No vuelva a rogar Tú querés Ya no Venga con esos cuentos De arrepentida Pues tengo otra en mi vida No, ya no No vuelva a rogar Tú querés Ya más no seré Ya más no seré En tu vida un payaso Porque Te busqué tu reemplazo No, ya no No vuelva a rogar Tú querés Sigue tu camino Sigue tu camino Pues sigue tu camino Mamita Suerte es que le digo Ni que fueras la más buena Para yo andarte rogando Para yo andarte insistiendo Ni que estuvieras tan buena Ni que fueras la única Que existe en toda la tierra Adiós 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 Adiós